La madre de la niña de 3 años, que aparentemente fue abusada por su padrastro, está siendo investigada por la Fiscalía debido a que presumiblemente estaba al tanto del caso, pero no lo denunció, por lo que podría ser imputada por cómplice. La fiscal Lorena Castelvi afirmó que la madre de la niña cree que su pareja no pudo haber cometido el abuso, aunque tampoco le consta. La investigación se realizará para determinar el grado de responsabilidad que tiene la mujer. El caso fue denunciado por el padre de la niña en enero. El supuesto autor está imputado por abuso sexual en menores y permanecerá encerrado en el Centro de Rehabilitación Social de Itapúa. La niña se encuentra recibiendo contención emocional por parte de trabajadoras de la Fiscalía. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.